tercera y última vídeo reacción del día de hoy y la verdad es que no quiero hacer tanta introducción a este vídeo simplemente vamos a reaccionar al remix de x y como dije en el vídeo de los mejores remix de la historia del reggaeton esperemos que no nos decepcionen Nicky Jam, Ozuna, J Balvin y Maluma bueno el ritmo que tiene Ozuna en el principio del tema está bastante bueno es diferente a lo que Ozuna venía presentando en remix anteriores que era como muy lineal y muy parecido a lo que ya habían planteado en la canción original por ejemplo aquí Ozuna está cantando en un ritmo diferente al que cantaban J Balvin y Nicky Jam en la canción pues original la clásica espectacular eso era lo que yo me esperaba del remix de x que me dieran ganas de bailar y hasta el momento lo ha cumplido bastante bien y creo que a lo largo de la canción va o sea llevamos 58 segundos de la canción y ya ya está hecha ya está los que hemos bailado esta canción ya sabemos la sensación que nos produce ese ritmo y por ley los dj tienen que colocar ahora esta remix maluma maluma que carajo se está pasando oigan 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 esperen creo que maluma tiene la mala fama lamentablemente de dañar las canciones con sus remix pero en esta primera parte que hemos escuchado en Maluma está espectacular o sea Ozuna ya impoluta esta espectacular la canción Y Maluma vamos a ver, esperemos que no la embarre Y le pega muy bien, pensé que no le iba a pegar mucho el estilo de la canción al estilo de la voz de Maluma Pero le pega muy bien Me hubiera gustado que le hubieran hecho el Lyric Video Aprovechando en vez de meterle tanto filtro a la X Pero... A mí, en lo personal, la canción me deja satisfecho O sea, no tengo nada más que desearle a una canción Quiero saber como siempre su opinión, déjenmela en los comentarios Compartan este video en sus redes sociales para que mucha más gente lo vea Quiero saber la opinión de mucha gente O sea, quiero saber por qué hay muchas personas que no les gustan los remixes Que odian los remixes porque dañan las canciones Y como lo dijo Nicky Jam, simplemente esta es otra versión para que la gente la disfrute Y más con artistas de la talla que tienen estos cuatro cantantes Espectacular, yo creo que por hoy cerramos con broche de oro Al remix yo le doy un 10 de 10 Perfecto Y nada, nos vemos dentro de muy poco con más contenido Y espero que estén muy bien Chao, chao